Lección 3. Mercado de trabajo. El mercado laboral está cambiando vertiginosamente. La evolución tecnológica y la automatización, la globalización y los cambios a nivel social, entre otros, conllevan amenazas y oportunidades. Muchos conocimientos y trabajos actuales se están quedando obsoletos, pero también emergen nuevas profesiones. La mayoría de estudios y expertos coinciden en que muchas ocupaciones actuales, las más mecánicas y menos cualificadas, desaparecerán en las próximas décadas debido a la automatización. También coinciden en que alrededor del 75% de las profesiones del futuro todavía no se han creado, la mayoría de ellas ligadas a los avances tecnológicos. Por ello, observa tu entorno y presta atención a las transformaciones del mercado laboral, a las nuevas oportunidades de empleo que están apareciendo y a las demandas y preferencias de las empresas. Así, es conveniente que busques información sobre el mercado de trabajo. Una de las primeras tareas que debemos plantearnos cuando nos ponemos a indagar sobre el mercado laboral es donde nos gustaría trabajar, acotar el ámbito geográfico de nuestro interés. A continuación, buscar información actualizada sobre los intermediarios de empleo. Servicios públicos de empleo, empresas de trabajo temporal, consultoras de recursos humanos, agencias de colocación, portales de empleo genéricos o portales específicos según sector y profesión, son recursos que pueden ayudarte tanto en tu búsqueda de empleo como en tu desarrollo profesional posterior. Empresas del entorno. Analiza aquellas empresas que sean de tu interés. Su actividad, sector al que pertenece, productos y servicios que ofrecen, tamaño, número de trabajadores, cultura, cómo contrata, qué canales utiliza. Identifica aquellas que sean más relevantes para tu perfil y elabora una relación de empresas diana a las que dirigirte. Por último, información diaria sobre las ofertas de empleo en el ámbito geográfico elegido para conocer la demanda por parte de las empresas de la ocupación u ocupaciones que estás considerando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!